No morra, estoy loco por ti, no te vuelvas a salir, pero solo contigo esta vida seguiré tantas veces con él. No puedo borrar y alejarme de ti No puedo regresar No puedo borrar Tantas veces cubre No puedo borrar Y alejarme de ti No voy a regresar No puedo No puedo